Y hablando de Chile, los estudiantes chilenos fueron recibidos finalmente por el gobierno de Sebastián Piñera después de tantas idas y vueltas, tras cuatro meses de marchas y protestas buscando de parte de los estudiantes una educación gratuita y de calidad. Los dirigentes estudiantiles encabezados por Camila Vallejos cuestionaron a las autoridades por el accionar policial contra las movilizaciones como las que ayer, por ejemplo, colmaron las calles de Santiago con más de 100.000 jóvenes que dejaron heridos y detenidos. Como en otras, la concentración se desarrolló con tranquilidad en medio de bailes, coreografías, estudiantes disfrazados pero cuando estaba por terminar fue reprimida por los carabineros. Según la razón de carabineros era porque estaban marchando por calles que no estaban habilitadas a tal fin. Sin avances sustanciales, los estudiantes y el gobierno se van a volver a sentar la semana que viene para intentar destrabar una crisis que puso en jaque la gestión de Piñera cuya aprobación cayó al 22%. Algunos de sus colaboradores, como el propio ministro de Educación, Felipe Bulnes echa más leña al fuego en medio de una discusión acalorada y tensa pidió que los estudiantes vuelvan a clases porque no están entrando sus cuotas en las universidades.